Hola YouTube, yo soy Toto Y yo soy Tochi, bienvenidos a Quickie, el show en cámara lenta El día de hoy vamos a responder a algunas de las preguntas que nos hicieron en el video anterior Este episodio no pudo tener cámara lenta porque me tocó venir a Coachella a grabar a un artista salvadoreño En un ratito les voy a enseñar la obra de él para que la puedan ver Comencemos ¿Por qué el nombre de Toto y Tochi? Son verdaderos nombres Bueno, yo me llamo Roberto Burgos Y Tochi se llama Gianfranco Castaneda Y fue como un poco casualidad que se juntara Toto y Tochi Porque así nos dicen a los dos desde pequeños ¿Qué edad tiene? Pues Toto tiene 27 y yo tengo 28 No mentiras, tengo 30 años Pero parezco de menos creo Bueno, somos amigos, nos conocimos hace como 6 o 7 años trabajando en una productora haciendo comerciales Luego nos volvimos a juntar en Italia en un festival de cine Comenzamos a trabajar juntos Y hasta ahorita que retomamos este proyecto de Youtube para poder hacer videos Nos preguntan si nos gustan las pupusas ¿A quién no le gustan las pupusas? A Toto le gustan las dos revueltas Y una de queso de arroz Y en mi caso me gusta la de queso con lo roco Y bueno la revuelta también Así que no importa si son de arroz o de maíz Pues en nuestro trabajo real o día a día Hacemos producciones para comerciales de televisión, para cortometrajes, para videos de música Pero siempre hemos estado detrás de cámaras Entonces venir a Youtube y estar enfrente de cámaras Nos ha sido un poquito difícil y es por eso que nos trabajamos por veces y así ¿Cómo se conocen con Little Viejo y sus amigos? Yo conocí a Little Viejo hace un par de años en la Mónica Herrera Y pues éramos conocidos Un par de veces hablamos sobre proyectos de Youtube o de videos Y hicimos un video de Happy El Salvador con él en su casa ¿Qué se siente ver cada cosa en cámara lenta? Pues bueno realmente es súper interesante ver cosas que no se pueden ver con los ojos normalmente Y aparte hay muchos comentarios de gente que nos dice de que son unos videos relajantes Y de que les gusta muchísimo Así que creo yo que es una experiencia súper buena cada video Y casi todo, casi todo se ve excelente en cámara lenta Menos cuando te hacen tatuajes, eso se ve algo doloroso ¿En qué universidad y qué estudiaron en ella? Yo estudié en la Mónica Herrera, estudié Diseño Estratégico Y Tochi estudió en España en la Universidad Tai Donde hice una especialización en producción Y la carrera de cine ¿Cómo pueden servir a los demás por medio de su profesión? Fíjate que cuando hemos estado haciendo estos videos O el episodio de natación, el episodio de fútbol Y estuvimos viendo con los entrenadores Que es súper importante que ellos puedan ver esta forma en la que los atletas hacen los movimientos Para poder mejorar su condición física y poder mejorar lo que hacen en su deporte Es de Vision Research y es una Phantom V642 Que es una cámara para grabar en súper ultra cámara lenta ¿Qué programa usan para editar? Este, utilizamos Adobe Premiere Pro Y antes de editar nos ponemos a colorizar en Da Vinci Suena hacer una corrección primaria de colores primero Del material de la Phantom Y luego todo lo editamos en Premiere ¿Cuánto tiempo se tardan en preparando un video? Nosotros tenemos que pasar las tres fases Que es la preproducción, producción y postproducción ¿Qué sería en preproducción? Digamos que nos tardamos, dependiendo del programa y la dificultad que se requieran Nos podemos tardar hasta una semana o algunas veces Para preparar ese día de producción A veces nos podemos tardar un día o dos días Si es mucho más fácil Luego grabamos en medio día o un episodio Y la edición, como les comentaba, puede ser de uno hasta tres días ¿A cuántos cuadros por segundos hacen las tomas? Mientras más cuadros tengamos, más lentos se ven las cosas Entonces, por ejemplo, con los globos de agua Grabamos a 5000 cuadros por segundo porque pasaba demasiado rápido Para las cosas de los trompos grabamos a 1500 ¿Por qué no necesitamos tan lento? Porque el trompo gira normal Y así, dependiendo de lo que vayamos a filmar Así aumentamos los cuadros o disminuimos ¿Qué es lo más difícil? ¿Grabar o editar? Yo creo que grabar Porque por veces nos equivocamos Seguimos aprendiendo cómo actuar en frente a cámara Este... Si nos tenemos que movilizar Tenemos que ver De qué manera podemos llevar todo el equipo que tenemos hasta allá Conseguir más gente que nos ayude a filmar En cambio, editar, ya lo tenemos como bien programado o automático Nos sentamos, tenemos un proyecto que nos sirve de base Y ahí vamos editando el material en cámara lenta ¿Qué nos hizo poder empezar en YouTube? Pues tener, haber planificado cómo iba a ser el canal desde hace bastante tiempo Y tener buenos aliados Como Unity Rentals Que nos está ayudando con el equipo Este... Amigos de... Amigos de... Como músicos de Audio Maldito Como Air Ferdian, como Facundo Y tener todo este apoyo de gente que te está apoyando Cuando tienes una idea loca de un proyecto ¿Quién de los dos tuvo la idea o inspiración para hacer un video en los videos en YouTube? ¿Y cómo nació la idea de Quicky Latam? ¿Y por qué referente a la cámara lenta? Pues la idea surgió hace dos años que estuvimos hablando con Toto, como él lo mencionó Y luego de ese tiempo nosotros, la verdad es que Toto ya había hecho antes YouTube Y en este caso pues nos juntamos para unir fuerzas Y Quicky fue el resultado de este Gracias a que teníamos la oportunidad de tener una cámara como la Phantom ¿Por qué su canal se llama Quicky? ¿De dónde surgió? Cuando estábamos planificando el canal, nos reunimos con Tochi a ver nombres ¿Cuáles eran los sinónimos de tiempo? ¿Qué cosas eran relacionadas con esto? Por eso en la intro pueden ver que hay un montón de palabras que dicen Sit, Time y diferentes definiciones Y nos pusimos a pensar como que... ¿Qué nombre podría ser como Catchy? Que pudiéramos utilizar en camisas, en cosas que podemos regalar a los seguidores después Y Quicky, que significa que es un rapidín, algo rápido Iba bien con el nombre y era pegajoso Por eso decidimos llamar Quicky Y la TAM es por Latinoamérica ¿Por qué se visten siempre de negro? ¿Y qué piensan sus familias de este proyecto? Pues ya habíamos mencionado por qué nos vestimos de negro Y es por tradición de que nosotros trabajamos en producción Y el vestir de negro siempre detrás de cámaras Ayuda a que no haya ningún reflejo así un poco de la nada en las tomas Y lo de qué piensan nuestras familias Pues algunos nos comentan en los videos Y otros también nos dicen de que les parece una cosa súper chiva Así que, bueno, les gusta la idea ¿Cuál ha sido la ocurrencia más loco o más peligrosa que han filmado? Que si tenemos la bandita, nos preguntó El episodio más loco que hemos filmado No sé si fue de los primeros cuando hicimos lo de las exnovias Porque nos pusimos a jugar con gasolina Y a jugar con explosivos En el jardín de la casa, que era un poquito tonto Y peligroso puede ser también Porque para apagar el fuego necesitábamos extintor Y nadie sabía cómo utilizarlo bien Y eso ¿Cuál ha sido la más random que les han pedido? Tenemos un seguidor que se llama El ComemocoTV Que nos pidió desde el primer capítulo Que quiere ver una escupida Y todavía no lo hemos logrado hacer Pero cuando lleguemos a los diez mil seguidores Vamos a hacer un especial Donde sí le vamos a dedicar un episodio a él El barbudo del final Es Marcos, se los presento Y Marcos es el que nos ayuda también con los efectos especiales Yeah, fuego ¿Cuál es el video que más han disfrutado hacer hasta el momento? Yo creo que fue el del episodio de la Coca-Cola Porque era un comentario que nos habían pedido desde hace bastante Y cuando lo comenzamos a hacer Este, salía explotando todo así Y lo habíamos querido hacer desde hace bastante Entonces esto estuvo bastante bien ¿Cuál ha sido su video más difícil de realizar? Creo que fue el episodio con Lilo el Viejo Porque era el primer episodio Y fue como el momento en que nosotros decidimos Bueno, comencemos este proyecto de YouTube Y agarrémoslo de verdad Entonces tomar esa decisión Y comenzar el canal Fue de lo que más nos costó Pero ahorita ya estamos encaminados ¿Alguna vez han pensado dejar YouTube? Pues así como pensamos en entrar en YouTube Así lo mismo pensamos o no pensamos en dejarlo Realmente no es una decisión que vayamos a tomar de un día para otro Pero por el momento seguiremos creando contenido Y se nos han ocurrido tantos canales más que podríamos realizar Así que seguramente tendremos más sorpresas Esto es súper importante ¿A qué países les gustaría viajar a grabar nuevos episodios? ¿O tienen planeado salir del país a grabar nuevas cosas? Todas las veces queremos grabar nuestros episodios en diferentes lados Si es en otros países nos encantaría visitar a todos los países de Latinoamérica Y en España, en Europa Porque nuestro canal es un contenido para todos aquellos del habla hispana Esa es nuestra intención desde el primer momento Así que cualquiera de ustedes que nos invite Ojalá que podamos ir a grabar en sus países Pensaron que poco tiempo de haber creado el canal Tuviera gran alcance y el apoyo de sus suscriptores Fíjate que cuando decidimos planificar eso de cámara lenta Vimos que era un tipo de material o tipo de videos Que era bien compartible Que a la gente le podía gustar fácilmente Entonces no esperábamos que tuviéramos tan buenas respuestas Así de rápido Pero nos sorprendieron O sea como nos han apoyado ¿Qué expectativas tenían para su canal de YouTube? Nos habíamos puesto como meta en el primer mes Hacer 1000 suscriptores para tratar de lograr la monetización Y pues la sobrepasamos como por 5 o 6 veces Ok, ¿Qué nombres tienen para sus fans? Aún no tenemos un nombre específico para ustedes Pero yo creo que con su ayuda Y con los comentarios que nos pongan Esto va a salir natural Hagan un video de las 50 cosas sobre ustedes para conocer a sus fans Quizás un poquito más adelante cuando ya tengamos más suscriptores No vamos a poder hacer eso Pero... Lo vamos a tomar en cuenta Esta es la obra que les había mencionado De Simón Vega Se llama Palm Tree World Station Nos vemos Nos vemos ¡Ah! La última, la última cosa Lo último Así como Toto les ha enseñado el arte de un artista salvadoreño Todos me han pedido ver cómo se ve Tochi sin cachucha Así que bueno Veo Bueno, esas fueron todas las preguntas Esperamos que les haya gustado el episodio de ahora Aunque no tuvimos cámara lenta Y nos vemos en el próximo Wiki